Con los más grandes clásicos del Club de la Comedia, porque, hablando de clásicos, por ejemplo, ¿quién no ha hecho esto? ¡Oso! Es un clásico del humor, por eso los quiero dejar con los personajes clásicos del Club de la Comedia. Ya, pues compadre, ¿qué onda? ¿Ah? 9-6 el tape break, ¿ah? ¡Oh, qué buen número! ¿Y la vos seguimos? No, Gautito, yo estoy raja, tú eres muy seco, en la raja, déjémoslo hasta ahí nomás, ya. Que me volaste la raja. Oye, ¿no podía abrirte así pero apretada esta cuestión? Claro que te abro, ven acá, Gautito. ¡Ay, qué opinado! La abrí en un suco. Esa gatita volverá. Todas volverán. ¿Sabes, doctor? Que tengo problemas graves con el azúcar, como que me subió. Mmm, a ver, espérate. Vamos a examinar. ¡Oh! ¿El medio qué, qué, qué le salió? Pero, ¿y qué hacemos? Tomemos once, amor. ¡Ah! ¡Yam, yam, yam! ¡Yam, yam, yam! ¡Qué hermoso! Sí, buenas. Hola. Hola. Disculpe, ¿lo podemos estar con un par de preguntitas? Sí. ¿Hace cuánto vive usted acá? Yo no vivo acá. Yo vivo en la calle Morandé. Morandé. Ya. ¿Y con qué? ¿La intersección de Morandé? ¿Con compañía? Perfecto. Y dígame, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Enrique. ¿Enrique? O sea, ¿podríamos decir que usted es Quique Morandé con compañía? ¿Sí? Muchachita, muchachita la peineta. Pónete cuatro, vamos pa' misa. Sin el consejo que nos quedamos, no empezamos. Disculpe, ¿usted ha visto un caballero con chaqueta azul? ¡China! ¡Degenerada! Aquí te quería pillar, ¿ah? Así que juntándote con otro hombre aquí en esa esquina. ¡Me decidió juntar contigo aquí! ¡Ah! ¡No, no, no! No dijiste de mí. Dijiste un hombre de chaqueta azul. Y yo no estoy vestido de chaqueta azul. Estoy vestido de maraca. ¡Cochina! De general. Te fuiste para la casa. ¿Por qué? Te fuiste para la casa. ¡No te cuesta nada! ¡Anda ahí puro maraqueando! Y yo también. Cuéntanos, si no te va a pasar. Cuéntanos, si no te va a pasar. Cuéntanos, si no te va a pasar. Ya, 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 ya. ¿Qué quieres saber? Queríamos saber cómo nos bailan en el mundial. Sí. Ah, bueno. Chile le va a ganar a Holanda. 1-0. ¡Bien! Va a empatar con Australia. 2-2. Va a perder con España. Pero vamos a clasificar a octavos de final. Pero es con Brasil. ¿Y cómo nos va a ir? Va a perder 15-0. Pero... Hay un mundial en Bolivia, el 3-070. Y Chile lo va a ganar. ¡Eh! ¡No te vi! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Viva Chile! ¿Qué lo hago? ¿Qué está pasando? Ay, te pusiste... Esta cea me vuelve loco. Ay, ¿qué tan loco? Me vuelvo loco como... Como el compadre, el silencio de la inocente. Te voy a comer así. ¿Oye? ¿Qué? ¿Por qué no hacemos una cosa que leí por ahí? ¿Ya? ¿Qué cosa? Mira. Tengo esta corbata. ¿Ya? Yo te la pongo en los ojos. ¿Ya? Tú te relajas, te relajas mucho. Y después te dejas hacer todo lo que yo quiera. Relájate, eso, relájate. ¿Qué pasó? Mi amor. Mi amor. No puedo creerlo. Oye, pero ¿cómo te quedas y dormías en medio de...? No puedo creerlo que se hay tan matas pasiones por la cresta. Ay, insensible. ¿Vos qué no? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Estoy terriblemente cansada. Es sensible. Vamos a hablar contigo. A ver, Pelín. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estamos muy cansados. Ya no te enojes, Pelín. No te enojes, Pelín. No te enojes. ¿Sí? Llevo como dos horas tocando el timbre. Uy, disculpe la demora. ¿La puedo molestar con un par de preguntitas? Bueno. ¿Cuál es su nombre? Carola. ¿Carola? O sea, ¿podríamos decir que usted es Carola de Mora? Sí. Se ve mucho más chica que en persona, modelo de alta cultura. De chica cultura diría yo. Pancho, no me dejes. ¿Qué, migollito? Soño contigo de nuevo. Ay, pero supongo que no son esos sueños cochinos. No, no es cochino. Ya. Estábamos en un cumpleaños y estábamos haciendo jugos. Hacíamos jugos naturales, hacíamos la juguera. Y al rato decía, hagamos leche con plátano y hagamos leche con plátano. Empezaba a hacer leche con plátano y yo no ponía la tapa. Entonces tiraba toda la leche en la cara. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Cochino! ¿Es verdad? Buenas tardes. Señor expresidente, ¿qué está haciendo acá? Bueno, lo que pasa es que estoy cesante, entonces me tuve que volver a esta esquina con todos mis ahorritos que usted durante cuatro años trabajando como presidente. Usted sabe. ¡Oh, qué buena! Así es. ¡Qué buena! Y usted estuvo mirando el espectáculo, así que son 80 mil pesitos. ¡Qué caro! Usted sabe. Lo que pasa es que con la reforma tributaria le van a subir los impuestos a todos, entonces está un poco todo más caro. Sí. ¿Sabe quién no tengo efectivo? Pero no se nos ocupe, para eso teníamos la tecnología interconectada con las tarjetas. ¡Ah, ya! Por favor, ¿quién es tarjeta? ¡Ay, qué preparado! Muy bien, confirma el monto y dijiste su clave, por favor, yo no miro, ¿ah? No. Nunca haría algo así. No, no, gracias. ¿Deseas agregar el 10% de la propina, cierto? O el 20, como quieras. No, el 10, también con el 10, 12. Muy bien, muchas gracias. Si gusta le puedo limpiar también las ventanas por 30 mil pesos o 90 pesos. ¡No, no, 30 mil! ¡No, gracias! Y me va a dar la verde. La verde. ¡Ay, ay, ay! Como dijo la gran bailarina del Teatro Municipal, Violeta Parra. Business are business. Ya me va a dar la verde de nuevo y tengo que partir de nuevo. ¡Aplausos! ¡Más fuerte el aplauso!